¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo escanar códigos QR con tu Samsung Galaxy S8. Para eso abrimos la aplicación Cámara y luego abrimos Ajustes, pulsamos aquí arriba a la izquierda y ahora activamos esta opción, la primera, escanar códigos QR, así, pulsamos Volver y ya podemos escanar códigos con la cámara. Muchas gracias por ver el video. Te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.